Bueno, Fabricio Pedroso, creo que vas a coincidir con lo que dijo Alan Pérez, que hoy se jugó bien, se mereció ganar también, pero no tuvimos suerte y vos tuviste una chance que dio en el palo. Sí, la verdad que mucha bronca, porque bueno, el fútbol tiene estas cosas, un poco de injusticia, porque creo que hicimos las cosas un poco mejor e intentamos siempre, tuvimos situaciones claras, pero bueno, la de ella entró, la nuestra no, y bueno, creo que esa fue la única diferencia de por qué perdimos, pero bueno, creo que es el camino correcto, da mucha bronca y bueno, tenemos ahora un día de descanso para sacarnos un poco la bronca, dejar pasar los días y volver a meternos en lo que viene, porque estamos más vivos que nunca, con muchas ganas, seguimos con una visión intacta, así que bueno, no podemos bajar los brazos después del gran partido que hicimos y bueno, creo que mejorar la puntería, mejorar la suerte, que ya las de hoy van a entrar. Bueno, partido vertiginoso, desde el minuto cero, volaban por las puntas tanto vos como Walter, y bueno, los de ellos también, ¿es clave la preparación física para aguantar un partido así? Sí, 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 creo que tenemos un buen estado físico, pero lo que más importa es jugar en equipo, es tratar de tener buen volumen de juego, buenos ataques, y después a la hora de defender, obviamente tratamos de ser un equipo, un bloque, para que no corramos todos mucho, así que creo que lo intentamos hacer, por momentos se jugó un gran partido, ellos arrancaron bien, después del gol, la verdad que se quedaron, fue casi todo nuestro, así que bueno. Se quedaron, pero por mérito de Atlanta. Sí, sí, tratamos de mantener un arco, de juntarnos, creo que nos merecimos un poco más, pero bueno, ya latimosamente no se nos dio para nosotros, así que bueno, nos vamos con la cabeza en alta. Gracias Fabricio. No, de nada.